¡Música! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Un Día Con. Hoy vamos a compartir una jornada completa con los fotógrafos de los hipódromos. Ellos nos van a contar cómo es tomar esas fotografías de los competidores cruzando el disco. Cómo es llevar para el recuerdo esas fotos de los competidores victoriosos con sus responsables en la redonda. Ya mismo vamos a comenzar con la jornada de trabajo de los fotógrafos del hipódromo. El día empieza aquí. Esto es un día típico. Cuando entramos con los cuadros, ese coche que vemos es el de mi socio, que trae colaboradores. Nos ponemos de acuerdo y venimos un ratito antes. Entonces eso nos ayuda a intercambiar opiniones, ver los momentos en que realmente estamos juntos para poder ver cómo viene el panorama del día. Somos tres socios y hay tres colaboradores que son un muchacho que arma los cuadros, procesa todo lo que es el armado final, o sea, el punto final antes de entregárselo al cliente. El otro chico trabaja con la computadora, edita todo lo que es fotografías. Después hay una persona que saca las fotos de los caballos en la llegada, otro en los 50 finales, otro en los 300. Fotos de frente, bueno, y depende de los clásicos. Se incrementa el personal o sacamos con más cámaras porque es otra cobertura, obviamente. Bueno, ahora como vemos, estamos ya ingresando a la tribuna donde está nuestra oficina. Como ves, esto es muy sencillo. Hay pocos cuadros para armar hoy, pero creo como muestra... Sí, ocho, pero puede ser que haya en el coche unos más, pero por lo menos tenemos una idea. Nunca sabemos cuántos son los cuadros que se arman. Todo está en relación directa a la cantidad de gente o clientes que han solicitado cuadros. Bueno, esta es la entrada a la tribuna oficial. Nuestra oficina está... en realidad son dos oficinas. Una que es donde se arman los cuadros, se guardan los negativos, los viejos negativos. Tenemos negativos y los negativos... Esto de nuestro origen es con negativo blanco y negro, no existía color. Todavía fotocolor. Pensá que nosotros empezamos en esto en 1976. Nosotros trabajamos los tres socios que son actualmente en una compañía química. Yo estaba encargado de leer el boletín oficial por un problema de la empresa. Y en ese boletín oficial encontramos que decían justamente que hay una licitación para un servicio de fotografías en el hipódromo de Palermo. En el año 76 ganamos esa licitación. Los tres que trabajaban junto a la compañía química empezamos a trabajar en el hipódromo de Palermo. En ese pequeño cuarto oscuro, que si vos podés ver que hay una puerta que está en negro, es una puerta trampa, que del otro lado no entra luz. Ahí se procesaba y se revelaban las fotos. Ah, mismo acá se ve. Claro, porque antes los diarios llevaban lo que se llamaban las tiritas. Esas tiritas marcaban, tanto Crónica como Nación y Clarín, usaban nuestras fotos en forma de tira que marcaban los estrellos de los caballos. Y tenía que ir en el momento. Entonces cada tres carreras se revelaba ahí, en blanco y negro. Nosotros tenemos, y te voy a mostrar al lado, un archivo que tiene desde 1980 los negativos de todas las carreras que se corrieron en el hipódromo de San Isidro. Lo que más se modificó en la forma de trabajar fue la impresora térmica que nos permite hacer fotos prácticamente en el instante. Claro, la verdad es que ahora es que antes, por ejemplo, vos vendías un cuadro y era a ojos cerrados. Y nadie sabía las fotos que iban en el cuadro, hasta que no se revelara el rollo. Si era la foto no sabía lo que tenía. Ahora vos, al usuario ya, le mostrarás la foto en la computadora, él las elige. O sea que ya él sabe lo que se va a llevar. O sea, no hay ningún misterio. Aparte no corremos el río desde que antes, bueno, vos me andabas a revelar un rollo. Si te podía velar. Bueno, en este momento salimos, vamos a hacer las tomas en la pista. Normalmente se hacen tres tomas en la pista. Acá nos instalamos, el que saca la foto de frente, se instala detrás de los palos de la parte de adentro que se le dice de la cancha, pasando las líneas legras. Y después el otro punto de toma, está 100 metros más atrás, que también se toma de costado, se haciendotó un barrido de los caballos a medida que van pasando, hasta que pasa. Una vez pasa, ya lo toma la cámara del disco de frente y lo va siguiendo hasta que cruza el disco. Ahí ya van llegando los caballos. Allá la cámara de los siembes ya está sacando. Ahí ya pasaron. Ahora ya lo está tomando esta cámara. Cuando va llegando el disco. Y ahí llegaron, pum, y ya pasaron. En el año 80, en enero del año 80, vinimos a trabajar acá en San Isidro, también en blanco y negro. Y a medida que fue pasando el tiempo, fue avanzando la tecnología, impusimos la fotografía en color, empezamos a hacer los cuadros en color. Y bueno, y hoy es lo que estamos haciendo en fotografía, que es todo digital. Depende de la creatividad que vos tengas, vos le das, le das, o sea, le das el cariz emocionante que vos quieras darle. O sea, ahora si vos te parás en un lado, quieto, y no ves la carrera, no la sentís, vas a sacar una foto como si sacaras una foto a un pato, ¿viste? No, no. Hay shockers que son más efusivos que otros. Se paran arriba del caballo, rebalan la fusta, gritan. Son más pintorescos, así como hay otros que son muy tranquilos, que bueno, ganan, y no, no, solamente saludan muy, muy escuetamente y nada más. En minutos, los fotógrafos nos cuentan cómo es un día de trabajo en el hipódromo. ¡Gracias!